y claro que mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal mi nombre es papito pvp y hoy está con un nuevo vídeo para el canal donde estuvimos haciendo una misión rescatando una usb o sea una memoria donde había unas pruebas muy importantes con la ganga más popular del servidor de rol predominicano llamada adc pero si tú quieres ver que realmente fue lo que pasó te voy a dejar un pequeño corte la casa creto que está dentro de la casa dentro de la casa y ya viste ese pequeño corte entonces déjame decirte que sigue viendo el vídeo de darle like suscríbete un comentario de que te pareció el vídeo recuerda que somos directos en twitch y puede ser que ahora mismo está en directo así que pica la línea descripción y comencemos con el vídeo entonces 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 yo no te puedo dar lo tuyo entonces usted no es uno que trabaja en vaina en esta inmigración yo 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 manejo toda esa área y yo soy jefe también y levante la mano toda la mano todo adelante levantado levantar yo te la crucio no puedo levantarla jefe levante la mano toda la parte... lo que está ante que sigue derecho el sigue derecho tu arreglate tu dae se murió ¡Ay, ay, ay! Pero ven acá. De oro por mí, no me está batido. Seco con 27. Esto no puede ser casi no choca. Un relajo. Dése su puerta. Me duele la espada. Vamos a entregarle a Yuca para migración. Yo soy más dominicano que este que yo. Yo soy americano, pero ven acá. No es cierto, qué mentiroso. ¿Ese acento va a ser ese hombre? Cállese de boca, campesina. Disprejir, espérate, disprejir. Disprejir. Obviamente no, caballeros. No hay un detalle, hay una casa, hay una ubicación exactamente. Donde usted va a buscar simplemente una memoria encriptada que yo tiene. Entonces lo que usted va a necesitar, armamento, lo que sea, vehículo, blindado, lo que usted necesite. Entonces ustedes me dejan comunitar, ustedes van a prajear. ¿Qué es el ejemplo? Diez bazooka. Un segundo. Consígame diez bazooka, un helicóptero, cuatro carros blindados y cuatro ametralladoras largas. Un poco así. Date quieto. Y un tanque de guerra. Eso hay efectivo para nosotros echarle gasolina a los vehículos. Por lo menos diez milloncitos. Con eso está bien, ¿verdad? Consúmen los vehículos. Está echando un guijalas. ¿Con diez millones? Sí, ese yo lo que jala mucho esa. Es más respeto, no le haga bule. ¿Qué es el rol que le pertenece? Entonces mire, los detalles lo va a dar aquí el socio, ¿qué es que se encarguen eso de la planeación y la vaina? Y cómo es el asunto. Yo soy como un campesino, lo mío es dar galletas y ponerme agrio de vez en cuando. Así que proceda. Ok. Lo siguiente es que a la casa no se puede entrar en vehículo. Van a entender que llegan helicópteros y caen en el patio de la casa en paracaídas. O sea, se van a tirar del helicóptero y van a caer en el patio. ¿Qué pasa? Ellos tienen seguridad claramente en los techos. Pero la puerta principal es que la tienen muy, muy, muy cubierta. Ustedes saben lo que hacen en los carros blindados, ¿verdad? La puerta está hecha de eso, entonces es muy difícil penetrarla. Por eso se les recomienda que es para una misión exitosa. Y nosotros vamos a facilitarlo con el helicóptero. Para que ustedes puedan hacer entrada en verdad. Porque la puerta principal no se puede. Dígame. ¿El helicóptero no se puede romper la puerta con el helicóptero? No, no, no. Tirarse en paracaídas. Para que caigan atrás en el patio, que es la zona más vulnerable que ellos tienen. Un pequeño pariente, sí. Dígame. Los helicópteros vamos a llegar y eso. Yo también me lo explico que hay seguridad. ¿A qué le vamos a dar trompa o a cachazo? Necesitamos vaina larga y automática. Exactamente. ¿Eso es la cola? Exactamente. Todo el que... Todo el que... Me dijeran que necesitan. Automática. Esa misma que usted tiene, yo quiero. Díguele de esa misma. Eso no, el dinero eso no es nada. Hay par de pesos. El gobierno, yo le sé tumbar par de pesos también. O sea que está... Déjame un plazo de 15, 20 minutos y le procedo a eso. Sí, sí. Pero tú lo vas... Pero tú lo vas... Pero tú lo vas a parquear. ¿Se quedas parqueado o tú... No, no se van a explotar con todo? Nosotros vamos a ir a una casa, a hacer una misión. No sé qué vamos a hacer adentro, si hay gente, no sé. Nos vamos a tirar de un helicóptero, caemos en la parte de atrás de la casa. Matamos a todo el que veamos ahí. Coordinación en la radio vamos a necesitar. Somos ocho, cuatro y cuatro por un lado. Y nos van a hacer tracción ellos mismos cuando consigamos una memoria USB. Supuestamente, y nos van a pagar por eso. ¿Un helicóptero de radio aquí o esa vaina de aquí? Sí, primo mío, primo mío. Primo mío. Oíste. De cámara 5. Municiones. Municiones, sí, yo no voy a abrigar, yo no voy a abrigar, me estoy. ¿Cómo se llama mucho? No voy a abrigar, yo no voy a abrigar, yo no voy a abandonar. Fuemos. Moviendo la pala. La tiene razón. Vamos a robar. Pensado meterme en una de esas casas de por ahí abajo. No, no, dale pa' acá ella. Mierdo. Fuemos, bueno. Si. Si no está hoy, Ebulu. Las calles. Ellas están aquí. Una gente con dinero, se maneja así. Tú estás bien, hombre. Famoso Newfoundland. Moreno, ¿tú tienes todo el inventario? O sea, el bolsillo por sí. Yo creo que sí, sí, hombre, sí. Casi, mira, mira. Ahí uno, ahí ya. Los motores para el aeropuerto, para que me invito, para evitar contacto en la ciudad. En verdad. Déjame guardar toda la camisa. Yo la... Esta no tiene bala, esta. Está calentón, lo voy a esperar aquí, con un vehículo. Cuatro. Güey, pues yo no me ha cogido. ¿Qué fue? Ah, cinco, cinco. Dale, Newka, dale, dale, cojo. Aquí chaleco. Güey, ¿cuántos chalecos? Vamos a coger. 20. ¿Ya cuántos chalecos? ¿Ya cuántos? Ya dos. ¿Qué más falta por chalecos aquí? Yo, yo. Cogí, yo, cojí. Aquí, Newka. Vámonos, vámonos en los motores. Pero aquí dentro de motores, aquí caemos dos. Aquí hay cinco motores, no somos diez. Ah, bueno también. Ah, pues vamos a los motores, ya manitos, para que demos miedo. ¿Quién maneja? Yo no manejo. Es para el aeropuerto, que vamos. Esa manada. Me voy con Damián. Newka, vámon. Hay un motor ahí atrás. 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 Hay otro de motores aquí. ¿Cómo salen los cables ahí? Ah, pues dele, dele, dele. Una pregunta. ¿Los paracaídas? ¿Los paracaídas dónde? Lo van allá. Lo van allá con los helicópteros. Ah, ok. Aeropuerto de Sand. Síganos por aquí. Sí. Para no pasar por la ciudad. La tola. ¿Pero tú sabes que fuera heavy? Una. Dígale para pichar por si viene. Yo tengo una. Yo tengo una. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes nervioso para esta misión, guernizo? Estoy nervioso, maestro. Yo vivo de esto, eh. Yo lo que ando en problemas. Oh, shit. O sea, ¿te quieren que le cuente algo en bacanería? Yo nunca he abierto un paracaídas, Gigi. Seguí morir. No me hace gracia. Yo nunca he abierto un paracaídas. Se complica, bobo. ¿Tú vas a poder abrir el paracaídas? No, no, no. Yo no tengo, no, no. Primero te lo pones antes de tirarte. En el mismo helicóptero te lo pones. Claro. Yo no tengo. Yo nunca he abierto un paracaídas. Yo no tengo. Te he abierto en el aire. Tú vas a ver. Déjalo subirse, eh, niño. Ah, pero son tráyteres ligentes. Sín, sí, sí. Tranquilo. No es que tampoco van a atar como un muerto ahí, sin hablar. Para arriba. No, no, no. Tranquilo, yo respeto su orden. Yo traje una globo, el chaval. Pero es cerca, por aquí. Pero vamos de una vuelta, para marearlo, vamos de una vuelta por aquel lado del lago. Hay que estar aceptando lejos. No, no, no. Tranquilo, yo respeto su orden. pero ya la vi la casa la viste ya la viste a la izquierda y ahora veo una mansión y vamos vamos a bajar altura en medio del lago escucha si estoy arriba en el cielo frente a frente a la casa pero en el cielo pero yo estoy media medio al lago estoy bien alto ya pero yo no te veo yo estoy altísimo demasiado alto asegúrate de que el helicóptero caiga en el lago la pregunta mía cuando nos enganchamos lo para caída yo diría que caigamos por el área de la piscina que la que está del frente para acá que la que la más pequeña así la limpiamos y vamos caminando para atrás sí pero si tú te fijas tuve la de la piscina a la derecha hay como un cosita negro por ahí podemos caer ahí vamos a estar en la misma esquina no pueden ser uno que cubramos que caiga que caiga tu grupo por ejemplo para la izquierda de la piscina y el otro para la derecha de limpiamos a la caída por el lado izquierdo y nosotros por el lado derecho de la piscina si lo tengo ya puede usted va al lado derecho ustedes te dirán están rey que yo estoy rey bueno entonces fuimos no asegúrese que el helicóptero caiga en el lago tírense tírense déjame ir soltando yo voy a caer desde aquí arriba en el techo el mejor dije que yo no sabía dije que yo no sabía yo soy el mejor el todo la casa que eres tú que estás dentro de la casa dentro de la casa que su vida lo que ustedes pero no mueren el que no mueren no mueren eso limpiando zona estoy con pitolita, me gusta más ¿Quién está sin ropa? ¿Quién está sin ropa? ¿Quién está sin ropa? Ninguna, ninguna, sin ropa, sin ropa no es de nosotros Seco, seco, seco Bueno, bueno Estamos clean, estamos clean Tengo una habitación clean ¡Ay! Escucho paso abajo, ¿Quiénes son? Lo que hay que conseguir el objetivo ahora es... Pero que estamos clean Piscina limpia Esa es una habitación, va por aquí Yo fui con pitola, resuelvo más que con esa vaina Tengo que buscar la memoria, ¿no es? Eso lo estamos buscando, estamos en una habitación cogido Yo bajé para abajo Aquí no veo nada En esta habitación no veo nada No veo nada ¿Qué verificas de abajo? La parte de abajo A ver Aquí hay que revisar Aquí hay una habitación secreta ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Dónde tú? Sí, aquí abajo También Aquí en la puerta de la piscina En la puerta de la piscina Aquí ¿Qué tiene que estar? Aquí que tiene que estar Aquí que tiene que estar Yo lo cogí lo que estaba en el suelo Yo lo cogí Yo lo cogí ¿Encontratu? ¡Lascreto! Yo lo cogí, yo lo cogí lo que estaba en el suelo ¡Lascreto! Yo lo cogí lo que estaba en el suelo ¡Lascreto! Déjame caerlo Déjame caerlo lo que voy a pasarlo para acá Fuera esta más dinero de los que nos van a dar Cuidado Pero también la memoria para irme lo que todo eso Estaba en el suelo ahí la caja Estaba en el suelo ahí la caja ¡Lascreto! 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 No vayas que no caiga la gente ahora Tú tienes la memoria No vayas que no caiga la gente ahora Exacto, no vayas que no caiga la gente ahora Exacto, no vayas que no caiga la gente ahora Yo tengo una también Tenemos que aguantar hasta que ellos lleguen aquí Estamos llevando hasta la foto y los videos Para la fundación ¿Tú eso cuánto es hombre? Que estamos analizando Llegan refuerzos Yo estaba analizando también Ahorita llegan refuerzos Me voy a posicionar en una montaña loco por ahí Yo estoy en la entrada en el frente Yo estoy posiciono en una montaña Para el otro lado, entonces para la otra montaña entonces Le escucho un vehiculo, le escucho un vehiculo No, no, es la URUS Es la URUS Es la URUS Y por qué se devolvió para atrás huyendo Se devolvió y que fue Exacto Cuidado Permiso para disparar Plomo, plomo, plomo Entendido, 10-4 ¿Para el carro? 10-4 El carro, el carro, no lo maten Están disparando De la montaña Los de ahogueros Vengan para aca Cuidado por la puerta Los de ahogueros de la montaña están en la montaña de la casa para no confundir hoy para atrás pensarle para atrás niño lindo llegamos a la montaña la blindada para brindar ok 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 para su base que se queda en la montaña a la montaña yo lo juro vamos a probar vamos a ver si estamos arriba asegúrese que estamos montados está montado está montado y estoy con los oficiales hemos estado haciendo caso de de ese tiroteo le dejo saber cualquier cosa pero la misión fue todo un éxito caballero ok ahora trata retire el águila por favor retire retire yo le dejo saber tiene que tener fe como uno yo oye esa pistola grande no me gusta nada yo con las chiquitas que me tomaron hola chiquitín que la vuelta no no este caso está resuelto retírense retírense los oficiales de la zona que no hay nada que buscar para allá pero pero estos muchachos como que están haciendo jesucríticos yo tengo otro aquí también y de ahí cuatro también aquí ahora uno de esos tiene que te vamos a entregar de los no yo le voy a entregar no todo lo que yo encuentro por ahí si lo pudo ya cae a ellos la salma suya la dejamos en el carro de blindado si déjenla ahí por favor yo te lo dije amor tranquilo tranquilo yo estoy contento tor feliz esa memoria esa memoria bueno ya ustedes saben lo que yo soy lo explicó ahorita que era lo que era enchantajeada con información de él entonces ya para que ocultarse la verdad de lo que soy hay par de cosas por ahí yo haciendo lo malo sabes que yo me mantengo quitando la grabación de la comisaría y ese tipo de cosas y parece que llegó a manos de uno de ellos y empezaron a chantajearme con esa información entonces ya para que escondérselo si ustedes saben pero vamos armando vamos a lo que vinimos de a lo que le gusta a ustedes yo supongo que ustedes tienen una cuenta mar puesta por ahí no 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 claro claro dígame la cuenta usted la tiene por ahí la cuenta deja la mansa la main en 204 el 204 bueno primo te sabe que lo prometí de deuda cuando te mando para allá yo mandé 10 millones de pesos pero hay con firme meso ahí me gustó el trabajo lo estoy dando satisfecho ahora pero hay pero hay no ya eso llegó cuando ese hombre tiene este teo llegó no es que yo bepa ahí no 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 la música ahí ah no no